Las breves de la información, llama la atención que las nuevas propuestas de Donald Trump cuando fue su primera administración hablaba pestes de lo que es la migración en especial México que iba de una u otra forma a crear un nuevo muro que ahí se quedó solamente entre solamente unos metros de construcción. Ahora la nueva estrategia según The Rolling Stones es que sus mejores soldados que para ellos se les denominan pues como que van a acabar con lo que es este con el cártel mexicano. Es algo interesante sus nuevas propuestas de este personaje y aquí estamos hablando de una invasión estadounidense. Es algo que dan a conocer el nuevo la nueva propuesta. Obviamente esto no es público, solamente es dentro de lo que es dentro de su círculo. Ahora muy bien para empezar y para poner en contexto esto que él propone no es la primera vez. En su primera administración él tenía la intención, ya era presidente, su intención de acabar con el tráfico de fentanilo era volar lo que eran las fábricas, tener estipulado dónde estaban esas fábricas clandestinas y volarlas. Volarlas ya saben con una TNT, una bomba. Y es algo interesante lo que ahora este personaje para tener el respaldo de la gente política, porque esto no se lo va a decir a la gente, esto no se lo va a decir, esto es para ganar adeptos dentro de los mismos políticos. Trump planea enviar equipo de exterminio a México para eliminar a los líderes de cártel. Se supone que hay una gente de militares que son más sanguinarios, según lo que narra el portal, más sanguinarios que los propios cárteles. En un segundo mandato, en noviembre, Trump quiere desplegar, porque es una propuesta, desplegar de forma encubierta escuadrones de asuntos estadounidenses en México. Poco después de que se suman nuevamente el cargo, según tres personas que han estado en este tipo de reuniones. Ahora bien, lo que alguna vez fue una noción marginal de los altos funcionarios de la administración Trump, rápidamente decidió cerrarse, ha convertido ahora en una propuesta política, ahora sí del partido republicano, que esto incluye entre incluyentes legisladores republicanos en el Capitolio y grupos expertos de conservadores. O sea, esto tiene una otra... O sea, esto tiene un problema, donde van a estar en lo que es... Pues ahora sí, con la... Trump ha hecho campaña para la Casa Blanca con la... Con lo que es, con la pública de sus palabras. Ojo con el dato. Según esto está entre comillas, según este es el discurso que utiliza en privado, hacer un uso apropiado de las fuerzas especiales en la guerra cibernética y otras acciones abiertas y encubiertas, promesas para implicir al máximo daños a los líderes de la infraestructura, porque no es nada más que se va con un grupo, se dice que va por todos los grupos, por eso ven muchos asterisos. Y las operaciones del cárcel, el expresidente no ha presentado en público detalles específicos sobre estos planos, porque no lo va a ser específico, esto solamente es para su círculo. Ahora bien, cuando le puedan presentar al portavoz de Donald Trump, el portavoz de Donald Trump no respondió a las solicitudes de comentarios sobre esta historia. Y así podemos observar, porque hay muchas posturas, por ejemplo, en Florida, lo que es este error de Sánchez, pero es más serio que él sigue de una u otra forma a bajar la fluencia de migración, pero hay otros, por ejemplo, expertos militares y líderes extranjeros, e incluso el famoso ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, ha advertido contra la serie de propuestas de invasión de México. Algunos argumentan que lanzar una ofensiva o invasión estadounidense en pocas horas no responderá el problema. Hay otros que señalan que México es un socio de Estados Unidos, no un adversario, y que tomará una acción unilateral de este tipo de... Estos son las relaciones diplomáticas, y probablemente causarían un caos inmenso nuevos estallidos de violencia dentro de los cánceres, porque tú le quitas una cabeza y adivina qué, nacen nuevas 3, 4, 5 cabezas en el aspecto de que es muy difícil si tú no das condiciones que esto tenga éxito. Estas son las nuevas propuestas de Donald Trump. Al principio era hacer un muro, ahora es invadir a lo que es México. Porque esta propuesta, y con esto terminamos, esta propuesta de campaña se hace internamente porque él sabe que viene una mujer y este hombre es un misógino al 100%. Estas son las breves de la información.